El toque del mediodía, aquí si hay diversión Desde regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía ya tuvimos nuestra primera entrevista con la precandidata Delia Ortiz, Delia Josefina Ortiz que para mí es la gran ganadora, ¿por qué la gran ganadora? Porque Delia, una mujer desconocida, pudo tener 13.750 votos en estas primarias del PRM Obviamente, no vamos a hablar de Luis Sabinari, porque lo único mal del PRM es que los cálculos de ellos ninguno se dio, porque ellos calculaban 500, 600 mil votos de los inscritos, de los 3 millones que tiene el padrón del PRM 3 millones de verdad, no de firmas No me diga 3 millones de verdad Bueno Ellos pueden decir que tienen un millón Bueno, pues un millón y tanto, de verdad Ahora sí, de verdad, pues fue lo que fueron a votar Igual que Lionel, 2 millones, a una convención, a ver cuánto van a votar ahora Que comenzaran a comparar, que también son brutos los políticos Ah no, que Lionel sacó en la convención, señores, es ahora ¿Por qué no vamos a comparar lo que sacó Luis Sabinari en la primera convención? Pues ahora Ahora Vamos a ver si Lionel hace la convención, cuánto voto saca Eh, hablando Roberto, Dios mío, hablando de Delia Ya la felicitamos también En esa misma línea femenina de las mujeres Y el empoderamiento que están teniendo Muchas en la política Quiero felicitar a Mariela Rondón Esta candidata Regidora de Castillo, señores Señor director, por favor, póngame La imagen que le envíe, la más votada En su localidad, más de 400 400 votos Mariela, te felicito enormemente Te lo mereces Eres una mujer luchadora Que va por lo que quiere Y una mujer que tiene una luz magnífica Te lo he dicho siempre Yo sabía que tú ibas a ser la más votada En Castillo En esta convención Del Partido Revolucionario Moderno Felicidades Y ahora trabajar con más ímpetu Para lograr el triunfo final En febrero del 2024 También quiero felicitar a Gualquiria Ortega Señores, Gualquiria con 7 meses de embarazo Que si bien es cierto que los embarazos No es una enfermedad Pero sí, al momento de tú salir a un recinto Durar el día completo parada Buscando tus votos Es complicado Ahí la tenemos ¿Pero tú tienes listado completo De los regidores que salieron? No La tenemos en tercer lugar En Eugenio María de Hostos Felicidades para ti Que si tú tienes listado completo De los regidores que salieron del PRM En el municipio de San Francisco de Macorís Claro, pues yo lo di ahorita ¿Cuáles son? Tenemos a Luis Gabriel en primer lugar Tenemos a Antonio Cerrado Estamos haciendo contacto vía Zoom con él Para la entrevista Para que nos hable y conocerlo Claro, sí Este decía que tenemos a Luis Gabriel en primer lugar Tenemos a Antonio Acevedo en segundo lugar Antonio Acevedo del equipito Del equipito Tenemos a Luis Lanyoma en tercer lugar Luis Lanyoma me dice que andaba comprando voluntad Tenemos un video por ahí ¿Qué más? Tenemos también a Niqueuri Meireles En cuarto lugar Niqueuri que es regidor Es regidor actual ¿Cómo sacó siendo regidor? Jochi Gil Tienes Víctor Abreu Tiene 832 votos Y Jochi Gil 761 votos Estos fueron los regidores Que salieron electos A ser candidatos No los regidores Los precandidatos Que salieron electos a candidatos A regidores En San Francisco de Macorís Con sus respectivos lugares Bueno, felicidades A los precandidatos Donde la cosa está Color de hormiga Es en la Congresional Y municipal En las diputas En la municipal Ah, sí Sí Tú sabes que hay que reírse un chin Porque esto no es fácil Hay que reírse Para no aguantar Porque eso no es por Por encuesta Por encuesta Pues habrá encuestas Mejor guardadas Mañana, supuestamente Eso se hizo hace tres meses No, yo dieron la fecha Del día 3 Hace aproximadamente dos semanas Que me llamen Que yo les voy a decir Quién es el candidato Pero dame una orejita Aquí una previsión Ah, oigan Porque eso fue una línea No, porque eso es obvio Eso es obvio Eso es una línea Que bajó por el partido Y como dijo aquí El precandidato Niño López El Estado le ganó A Niño López Bueno Junto con la El pueblo Pero el pueblo Alex Díaz tiene una popularidad innegable Sí Miren, vamos Yo pensaba que te iba a hablar De las diputaciones Antes, señor director Vamos a ver las declaraciones Que dio el senador Franklin Romero Presidente del PRM Provincial Provincial Nosotros tenemos ahí Gracias a nuestro reportero Newman Adelante, señor director Todas las expectativas Que teníamos al respecto Por tres Nosotros teníamos pensado Que iban a salir A votar unos 350 mil Compañeros del PRM Inscrito en el padrón del PRM Y es increíble Sobrepasamos el millón De personas Que fueron a votar Se consolida Nuestro compañero Presidente Luis Abinader Con una cantidad Sobre tanto De votos De PRMistas Que lo apoyan Y agradecer A toda la militancia Y a la dirigencia Del PRM Por la forma Que se comportó Una forma cívica Pacífica Avasallante Como fueron Sin ningún tipo De problemas He presentado A la junta central Electoral Que realmente Hizo una ejecución De estas primarias Cerradas Del PRM De una forma Transparente Rápida Precisa No hubo ningún problema Con ningún equipo técnico No hubo ningún problema Con ningún personal A los militares Que también Participaron Acreditados A la junta central electoral El trato Como se mantuvieron Con toda la militancia Excelente Nosotros superamos Las expectativas En lo que tiene que ver Con nuestro compañero Luis Abinader Como ya le dije Anteriormente Candidato Sin igual Candidato Que ahora Pone a pensar A la oposición Porque creían Que iba a haber Un fallo En esto Y que no íbamos A lograr Esos números Superados por tres A los Que tienen que ver Aquí con la provincia A los alcaldes A los que fueron A la convención Directores Regidores Vocales Pues también Felicitarlos Hubo una gran cantidad De compañeros Que participaron Y bueno Hay una cantidad También que son Lo que tienen que pasar Y ahí tampoco Ha habido ningún problema Todo está muy bien Y ahora Esperar En esta semana O la próxima Que La alta instancia Del partido Puede anunciar Lo que tiene que ver Con las encuestas De senadores Y diputados Y alcaldes Que van a encuesta Para llegar entonces Antes del 29 De octubre Depositaron En la Junta Central Electoral El estado De todos los candidatos Que van Tanto A lo municipal Como a lo congresual Y presidencial Así que Un éxito Rumbo a febrero A lo municipal Y a mayo A cerrar El triunfo De nuestro Candidato Luis Abinader 24-28 Senador ¿Cuántas personas votaron? Hubo personas que Aparte de la pregunta Que hace el idioma De cuántas personas votaron Que estaban inscritos En el partido Pero que fueron a votar Y no aparecen en el padrón ¿Qué pasó? Miren Miren qué sucede Cuando nosotros abrimos Lo que tiene que ver Con limpiar el padrón A través de la misma Junta Central Electoral Había personas Que aparecían En diferentes partidos Cuando nosotros Nos acercábamos a ellos Le decían Usted quiere seguir En el PRM O quiere seguir En el PRD No, yo quiero seguir En el PRM Entonces esa persona Cuando se inscribía Le llegaba una notificación Por teléfono Y esa persona Había que confirmar Diciendo sí Y se decía no Pues no entraba En el padrón Entonces puede haber Un tipo de confusión Ahí O que no recibieron O no respondieron Porque no había forma No, no Tenía que completar El proceso Pero a nosotros Da mucha satisfacción También que haya pasado eso Porque se votaron Un millón Dieciséis mil personas Más o menos En esta primaria Y una gran cantidad De personas Se quedaron sin votar Quiere decir Que hay personas Que quieren realmente Entrar al PRM Y que están ahí Si nosotros hubiésemos Oído con una gran cantidad De personas Que se iban a dar cita Y nosotros Hemos sobrepasado El millón y medio O sea Más del 50% De la dirigencia Y militancia Votando dentro del PRM Único partido Que a primaria cerrada Es muy importante Aquí todo el que quiso Aspirar Aspiró Aquí todo el que se quiso Incribir Se inscribió A ser elegido O sea que Senador Por aquí En San Francisco De Macorís ¿Qué cantidad de votantes? O en la provincia Mira nosotros Teníamos un objetivo En la provincia De Duarte De Veinticinco Veintitrés mil Y pico De votantes De electores Y nosotros superamos Con creces Solamente en San Francisco De Macorís Tenemos Cuatro Cuarenta y cuatro Mil trescientos ochenta y tres Inscritos Solamente en San Francisco De Macorís Y nosotros aquí Logramos casi Quince mil votos Yo quiero Reiterar las felicitaciones Partido Revolucionario Y Moderno Porque su estrategia Funcionó ¿Cuál fue su estrategia? Como debe de ser Ellos Vendieron la idea De que iban a votar Menos personas Ahora la percepción es ¡Wow! Pasamos las expectativas Que no me joden a mí A decir Que ellos no sabían Que iban a votar Casi un millón de gente Porque de por Dios Si usted tiene un padrón De tres millones Y usted sabe Y usted llevó a esa gente A votar Usted sabía Cuanto iban a votar Pero bien Yo lo felicito Porque es una buena estrategia Aprendan Cojan lápiz Y que bueno Que después de tres años En el gobierno El Partido Revolucionario Moderno Está haciendo Marketing político Como debe de ser Estratégicamente No que van a votar Quinientos Que seiscientos Y ese fue Lo que ellos vendieron De hecho Se hicieron encuestas Incluso Gente apostó dinero Que eran cuatrocientos Que iban a votar quinientos Que iban a votar seiscientos Porque eso fue lo que vendió El PRM Muy estratégicamente Hoy en día Todo el mundo está ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bien Yo lo estoy diciendo Para que no crean Que todo el mundo Se tragó el cuento De que están sorprendidos Senador Usted sabía Cuanto iban a votar Usted sabía Antes dicho Es más Usted sabía ya Un día antes Cuanta gente Iban a votar Por lo menos Con un más render De un tres Un dos por ciento Pero bueno Usted dice Que he sorprendido He sorprendido A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Suscríbete al canal!